En vídeo que registrará la celebración del cumpleaños de los 101 años del Deportivo Cali por parte de las barras del Deportivo Cali. Mensaje de Maya Arcandelo por el cumpleaños del Deportivo Cali. Se quejó el presidente del Pereira por el partido del Cali-Pereira. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Bueno, gente, empezando con noticias de si Maya Arcandelo reaparece en Twitter por aniversario del Deportivo Cali. Hace nueve meses en la cuenta de Twitter de Maya Arcandelo no se había publicado. Hoy 23 de noviembre apareció. Esta fue dedicada al aniversario 109 del Deportivo Cali. La ocasión no ameritó. Lo último que había terminado hoy en día en el entrenador lo hizo el día después de su cumpleaños 20 de febrero. En ese entonces dedicó a los aficionados de Millonario y Deportivo Cali que lo felicitan por lo que definió como un día súper especial. Maya Arcandelo, millonario, suele decirle mi mar azul. El Deportivo Cali es el más grande de mi corazón. Son dos equipos que marcaron su carrera. Con ambos fue campeón. El Deportivo Cali fue como la América de Cali Universitario de Deportes. Sin embargo, a esos dos primeros los que siempre refiere con los mejores términos. Todavía es así. Sin ese no mensaje lo ratificó. Se lo dedico al Deportivo Cali por su aniversario 109. Fue uno lleno de corazón verde. Estoy muy feliz porque estoy cumpliendo años más el más grande de mi corazón Deportivo Cali. Gracias a Dios porque nací verde. Gracias por este día escribió Maya Arcandelo en su cuenta de Twitter. Y aquí te deja el Twitter donde lo que publicó Maya Arcandelo fue un icono acompañamiento de unas imágenes. Bueno gente, seguimos en un instante. Dice así, ¿cuál fue la queja del DT del Pereira respecto al partido con el Deportivo Cali? Lo que dijo el DT del Pereira es la programación del DT Deportivo Cali. Tenemos el próximo sábado. Inicia los colombianos ante el Deportivo Cali y no nos deja cómoda en esa decisión. No entiendo por qué los colocaron de esa manera. Nos toca así y hay que ir a competir. Dijo en el club, hay una molestia porque solo tendrá una parte de días para iniciar el juego en la disputa final de la Copa del Play. Eso mismo será con Atlético Nacional que también jugará el sábado ante el local ante el Junior. Sobre los dos partidos que vienen Deportivo Pereira, Alex Márquez dijo. Obviamente el torneo principal llega, pero el grupo de la Copa lo ha hecho de buena manera. La idea mañana a Atlético Nacional es que va a haber un equipo mixto. Cada uno sabe que tiene que ser un gran papel. Vamos a tomar precauciones y no se va a dejar. Para empezar, la programación oficial del Deportivo Cali y Susperira es el sábado 7 de noviembre, hora 6 pm, en el desayuno del Deportivo Cali y Televisa, Win Sport Má. Pues bueno, gente, con esa cosa, pues con ese enojo del presidente y del Deportivo Cali y del Deportivo Cali, pues como dice, también Nacional va a sufrir. Pero es que Nacional, ¿cuál es la Internacional? Que ya tiene una recta de 5 goles en la final de la Copa del Play. Y puede poner el equipo hasta suplente. Pues alterna suplente y guarda las mejores fichas para enfrentar el fin de mal al Junior, porque es un partido complicado. Y pues Pereira le toca al equipo mixto porque, ¿sabes qué? 5-0. De pronto le meterá 2, máximo 2-1, ganará un empate o ganará por 1-1 con el Pereira. Pero remontar, no sé, pues no creo, pero a no ser de que pase algo épico y Pereira remonte y gane la Copa, ahí sí es otra cosa. Pero, ¿de qué se queja el Pereira si esa fue la programación? ¿Por qué no mejor para no? No, pues el grupo va el sábado y el grupo va el domingo. Y problema resuelto, tienen 3 días. Porque el partido es mañana miércoles. Tienen jueves y viernes para descansar y hacer todo. Y les toca el partido. Tiene un poquito más, casi más de 48 horas para alisar el partido. Así que pues ya veremos en qué termina todo esto. Si el Cali dice, se pronunció o no. Ya lo veremos. Y para terminar, así arrancó el festivo para el 169 Deportivo Cali. Pues la encha de Portugal se reunió en la sede del Deportivo Cali, en la que queda por el norte. Y en su resumen, vamos a mostrar unos videos que te los dejo a continuación que lo estarás viendo por acá. Y pues ahí muestran cómo el Cali celebró. La hinchada celebró un día antes del cumpleaños. O sea, ayer, 22 de noviembre, celebró los 109 años de historia del Deportivo Cali. Esperemos que todo haya leído en paz y armonía y que no se haya metido. No falta que meta un grupito americano, se den a la fiesta, que todos estén en paz y armonía, que se lleven tranquilos al frente de la sede del Deportivo Cali. O sea, no haya pasado nada y que eso sea una celebración tranquila. Y felicitar el Deportivo Cali por sus 109 años de historia. Y bueno, gente, con esto llegamos al final de noticias. No olvides de como siempre el like, comentar en la suscripción, seguirme en miembros sociales. Como siempre están acá abajo los links, acá abajo en la parte de abajo de la descripción de este video. No olvides de como siempre la campanita para que yo te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo. No olvides suscribirte que estamos muy, muy, pero muy cerca de llegar a los 600 subs en el canal. Se los agradecería si se suscriben. Compartan este canal por todas sus redes sociales. Ahora sí, yo me despido por el día de hoy. Nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Por Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.